Lamentablemente tenemos que hablar de un femicidio más, que murió dentro de una camisaría. Hoy se cumplen 5 años en Duna Menos y lamentablemente no podemos ir a las plazas porque estamos en aislamiento social. Por eso Amnistía Internacional de Argentina armó un reclamo en forma de filtro. Esto no es un filtro, sino más bien es un reclamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!